¡Felicidades a Carolina! ¡Felicidades a Carolina! Se coronaron como los nuevos campeones de la liga más dura del Caribe. Y yo no entiendo por qué dicen la liga más dura del Caribe. En verdad, es la liga más dura hasta la NBA. Está la NBA y está la BCN. Y los de la NBA me dicen, los gente de alta confianza, que están mordidos. Los altos ejecutivos de la NBA están diciendo, hay que apretar porque por ahí viene el BCN. Están mandando a LeBron a reclutar. Eso es lo que me dijeron a mí. Que la NBA están cagados por lo que está pasando en el BCN. Tú has escuchado eso también, ¿verdad? No, chacho. En todos los días eso está viral. Desde que estamos en los play-offs y está... Imagínate, tenemos aquí al mejor jugador del mundo viniendo aquí a cautear, a velar. No podemos dejar. ¡Wow! A verle el culo a la NBA. O a maldecir. No sé. No, no. A aprender. A ver la movida. A ver cómo se puede jugar las... ¿Me entiendes? Las cosas. El mejor jugador del mundo lo que hizo fue salar el rancho. Esa es la excusa ahora. Sí. Oye, no tengo el culo. La excusa me iba a dejar ya. No, pero tú no sabes si LeBron fue y iba a Carolina. Tú no sabes. Él nunca dijo a quién iba. No, pero Jair acaba de decir que gracias por salarnos como si fue LeBron quien fue el causante de... Eso es lo que tú estás diciendo ahí. Es que él hace eso de vez en cuando. Ahora no eres tan mamón de LeBron. Es mentira, es mentira. Yo soy siempre LeBron. Señoras y señores, ayer juego 5. Ayer fue juego 5 de la serie. Solamente vayamos ganó un juego ante un equipo que nadie vio venir, aunque le ganaron a Quebradilla en la primera ronda. Y Quebradilla era el equipo número uno de toda la liga en aquel entonces. Cabrón, Carolina, un súper equipo. Y me imagino yo, porque todo el mundo es jovencito. ¿Qué edad tiene Condit? Son jóvenes. Tienen una buena mezcla de jugadores veteranos y jugadores jóvenes. Como que pienso que de todos los equipos tenían el mejor mix entre esos, porque tenían veteranos, pero también tienen a los chamaquitos súper hambrientos. Y las estrellas resultaron ser súper estrellas. O sea, se subieron, subieron el nivel, a diferencia de cómo estaban en la serie regular. A cómo arrancaron en los playoffs. Ese equipo cada vez se puso mejor y mejor y mejor. Cogieron como que un groove. Que mira, no los pudieron parar. El 4-1 en una final, tú me perdonas, Jerez. Pero eso es una barrilla de caballeros. Jeremi, opiniones. Nada, felicidades a los gigantes de Carolina. Cabrón, ¿qué puedo decir? Jugaron hijo de puta. O sea, no fallaban la bola. Era impresionante verlos jugar. Se entendían 100%. Los vaqueros, cabrón, ayer fue el juego que más yo dije, cabrón, no les sale nada. O sea, se quedaba Ismael solo en la pintura. Angelito le hacía un pase duro, se le iba la bola de las manos. Se la pasaba para la esquina, venía maízcot de la puñeta. O sea, le leían todo lo que estaban haciendo los vaqueros. Carolina se lo estaba leyendo. Cuando lograba, en una me di cuenta de algo, Mojica logró descifrar un poco cómo guardé a la Waters. Porque él le... Hubo en una que Waters trató de hacer un movimiento y Mojica como que lo leyó y Waters se le fue la bola. Y en ese mismo de esto que se le fue la bola, se va... O sea, se va fuera de línea, saca Bayamón, logran coger un... como un ron, por decirlo así, y el dirigente pidió timeout. O sea, obviamente ese es el trabajo de un dirigente, pero que el dirigente lograba identificar cuándo Bayamón se ponía las pilas. Era como que no, no van a hacerme esto. Pedía tiempo y volvía a hacer un ajuste y ese ajuste volvía y jodía a los vaqueros. O sea, los tenía leídos de pie a cabeza, caro. No había algo que los vaqueros hicieran que yo... O sea, no había algo que yo mirara la cancha y dijera, puñeta, ahora es que se descifraron. En ningún momento en el juego tuviste... Por aquí, yes, nos vamos por aquí. Exacto. Y cuando lo lograba ver, pedían tiempo y hacían un ajuste. O sea, de Carolina. Ese... Porque eso me... Cabrón, como coach me impresionó. Después vi que este invicto en las finales que... O sea, eso me impresionó bastante también. Porque creo que ganó con los santeros y con piratas. Ajá, tres equipos distintos. Él y su asistente han ganado tres finales con tres equipos distintos. Ok, pero... Ese coach... Espera, explícame ese dato de nuevo. Ok, el coach de Carolina, que acaba de ganar... Carlos González. Ellos dos, el dúo, porque son dos. Por eso, él y su asistente... Ah... Él y su asistente, ellos dos han ganado tres campeonatos con tres equipos diferentes. Lo que demuestra que es un excelente coach. Sí, cabrón. ¿Qué más tú quieres? O sea, con diferentes jugadores, diferentes franquicias... 2017, 2019 y 2023. Y 2023. So, ¿qué, cabrón? Yo vi eso. En verdad, yo pensaba... Mi mente ignorante no conocía bien de él. Y pensaba que era su primera vez en unas finales. No lo era. O sea, es un coach que tiene experiencia. Y, cabrón, lo volví y lo demostró porque... Pues ganaste los años anteriores. Este año le ganaste al subcampeón. Y no tan solo al... Digo, al campeón, perdón. Subcampeón este año. Cabrón, y a... Pero... Alguien que... El cuco de la liga, cabrón. Le ganaste al equipo número uno, que para mí este año era pirata. Le ganaste a Demarcus Cousins, que cabrón, que vino aquí a romper. Bueno. Bueno. Le ganaste... Hay sus teorías de que sí. Pero a nivel le ganaron... Ese equipo fue más competitivo. Perdón, quiero interrumpir aquí. Sí, eso sí. El equipo de Guaynabo, sin Demarcus Cousins, fue más competitivo que Bayamón. 100%. 100%, pero... Yo... Y sin... O sea, ¿En cuántos juegos... 7, 7, 7 juegos. Pero ¿cuántos juegos jugó Demarcus Cousins? Los últimos dos no jugó. Los últimos dos porque se lesionó en uno arrancando el juego, o sea, que no jugó, y el otro que ni siquiera asomó la cara porque ya estaba lesionado. Ese... Eso era lo que iba a decir, que aunque Demarcus se le fue los últimos dos juegos, que pudo haber sido crucial para ellos, como quiera, hubo juegos con Demarcus Cousins que ganaron. Ya. Pero si fueron a hacer de juegos o más Demarcus Cousins, era algo ahí, cabrón. No hay break de decir. Hay break de decir, perdón, Demarcus no estaba, ganaron. Mira, otra cosa del dirigente. Porque... Yo estoy de acuerdo. Porque, cabrón, y no, y como quiera Carolina jugó, cabrón. Pero, cabrón, esto estaba hablando con Audi, no me acuerdo quién fue, y es verdad, si uno le da cuenta de la cabeza, tú no ves tantas guiras como en NBA y en BCN. Tú ves guiras así, solas, a lo mejor ya que el tipo se fue solo, pero casi siempre es block. Cuando tú estás... Se penetran y se meten, casi siempre te dan un block a alguien, y pasa más que yo creo que que la guira se meta a alguien por el medio bajando y tratar de hacer la guira porque hay gente como DiMarco, hay gente grande que te van a dar block. Cuando ya Audi me dice, chequete que DiMarcus no está y mira lo que va a pasar, el Poingar es el que va a tener... Y creo que uno de los Poingar fue el que estuvo bien activo, que obviamente siempre water eso, pero DiMarcus hizo una diferencia, cabrón. Y je puta, cabrón. Y el BCN dejan que den más palos que la NBA, la NBA y las reglas están como para que se vea ese juego que tú puedas penetrar y sea más veloz. O sea, eso siempre lo dicen y lo comparan con la Liga de Europa también que la Liga de Europa o el BCN es más físico que la NBA, por eso la NBA y tú ves mucha penetración. La NBA es una... Todo el mundo lo está diciendo, cabrón. Ustedes no están en Twitter y en threads. NBA. Está todo el mundo diciendo NBA, fuck NBA. By the way... No, no basketball. El dirigente también es la segunda vez que gana con una franquicia que nunca había ganado este campeonato como Aguada que fue en el 2019 la primera. Así que los trajo a ganar. Exacto. Qué duro. Esa fue contra Ponce que Bismahura nos cogió en ese sexto juego y nos mató bien, cabrón, en Aguada y que venía del banco. Yo no me acuerdo eso. ¿Sabes? Yo me acuerdo. 2019 que Bismahura vino del banco, cabrón, y nos mató ese último cuarles y nos sacó ese campeonato allá. Espera, cambien a Nelson y pongan a este para ir por Puerto Rico. ¿Tú sabes qué? Me voy a atrever a decir algo de lo de... No me gusta de él. ¿Pero no es parte del cuerpo técnico también? ¿Quién? El Carlos. Yo creo que sí, yo creo que él está por ahí. Así tengo yo así. Y Pachi, Pachi Cruz. Cabrón, si siempre la caga en los cuerdos, no sabe moverse mucho. Cabrón, y me frustró algo. Es un buen dirigente, pero no sabe arreglar los daños de... O sea, de momento no te está funcionando esa jugada, pues tienes que buscar otra. No sabe hacer eso, cabrón. ¿Quién tú dices que no sabe hacer eso? A mí, a mí. Me la voy a monca, cabrón. A mí. Nelson, Nelson. Que tiene cuatro campeonatos. Cabrón, está bien. Yo no estoy diciendo que es una mierda. No es malo, pero este año se vio raro. Pero los juegos de PR, ¿cómo se acaban? Estábamos a veces ganando por 20 en el cuarto cuarto, pero ganábamos por dos porque hay desajustes y esos desajustes no los sabe arreglar en el momento. Los arregla después de 10 errores, que si tú ganas, yo entiendo tu punto. Pero tener cuatro campeonatos no quiere decir que tú no tienes errores, cabrón. No, a lo que me refiero es que nadie gana un campeonato si no sabe hacer ajustes. Ese es mi punto, pero puede ser que tenga razón. Bueno, puede ganarlo si el otro jugador de dirigente es una mierda y no sabe hacer más ajustes que tú y el otro equipo está tan mierda que tú sin hacer ajustes como quieras superas. Porque el otro equipo es tan mierda que tú sin ajustes como quieras lo superas. Puede ser que les pasó eso, que puede pasar eso, cabrón, porque es un patrón que está bastante corrido. Yo a la mujer no sé que soy el más que ese de básquet, cabrón, porque no me paro ahí a hablar de todo, pero observo, cabrón, y hay errores que él no sabe arreglar en el momento y le costó ahora. ¿Ustedes creen que Bayamón perdió por culpa de Nelson? Yo no estoy diciendo que tú dices eso. Yo pienso que nadie nunca pierde por culpa de la gente. Yo le atribuyo mucho al noise. Hubo un montón de noise desde lo de Benito a lo de Owen. Fue bien jodón. Pero es que Vaquero tampoco ha tenido este año por su mejor desempeño. Pero estaban primero en su división. No, sí, pero tiene razón. Pero Carolina también venía de no descansar. Bayamón se fue y descansó y la racha de Carolina siempre estuvo ahí atenta y con un juguete. Eso no es excusa, pero es realidad, cabrón. Yo lo que estoy diciendo es que Carolina siempre estuvo encendido desde que entró a los playoffs y no le bajó y se jodió el campeonato. Eso a veces favorece y a veces no. Y aquí la desfavoración, cabrón, claro. Belén, 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 verdad. Vaqueros perdió porque Nelson no tuvo el control de su equipo. Nelson, desde ciertos tiempos, desde ciertos partidos para acá. Caramba, mírale la cara a todos los juegos, mírale la cara a cómo él se iba, cabrón. Él no tuvo el control del equipo, el equipo estaba jugando ahí solo y se veían desenfocados, ¿me entiendes? Es que si tú eres un equipo ganador que lo que hace es ganar, cuando pierdes te tirteas, pensaría yo como, diálogo, ¿cómo estamos perdiendo? Cabrón, algo que... ¿Se te olvidó cómo perder? Que Scofield mencionó lo de cómo se iba, algo que me decepcionó bastante fue, o sea, él me dio un down pendejo, pero cabrón, verle al equipo fracasar básicamente y verlo a él también frustrado, mirando así para el techo, como que no sé qué puñeta hacer, ¿qué es lo que tú dices? Un equipo que gana mucho y de momento pierde, te frustras, pero tú como coach, como líder del equipo... Los cangrejeros somos unos durotes, perdidos. Cabrón, pero espérate. Cabrón, Bayamón, falló la bola. Como que yo estaba aquí, cabrón. Pero cabrón, eso es lo que... Pero Bayamón falló mucho, cabrón, los jugadores si no meten la bola no pueden ganar. No, pero eso ya es que voy. Cabrón, pero eso es lo que hicieron a todos lados. Hicieron tenó, el concojones. Exacto, ahí está el problema, no es fallar la bola, decían tenóvel, estaban descojonados en cualquier parte de lo que es el baloncesto, ¿sabes? Este año no era el de ellos, cabrón. Yo creo que entre la presión y, oye, hay que dársela porque el MVP fue este hombre... My Scott. My Scott, que jugó, cabrón, va y devuelve en todos los juegos, pero Cundit, hay que darle el mention porque defensivamente él causó un montón de tenóvel, de un montón de bloques, le estaba cogiendo los rebotes al cubanazo, no pudo con él, cabrón. Es la real. Algo que mencionó Zabat, que eso, yo lo conecté porque eso sale en tu, que ahí cuando tú eres centro tú tienes como unos badges que tú puedes, ah, yo soy especialista en esto y hay un badge que se llama, este, como cuando metes miedo, este, puñetas. Intimidation. Intimidation. ¿Cómo se dice en español? Intimidación. Intimidación. Ajá, como, y eso se nota cuando tuvo un ejemplo, Javier González, a ver si iba a tirar una güira y Cundit estaba lejos, pero él era el brincar, te cagas, cabrón, porque piensas que te va a dar un block, entonces tú lo que quieres es esquivar el block, pero ya la bola se fue y ni siquiera apuntaste bien y él lo que hizo fue intimidarte y ayer vi eso en una de las güiras, cabrón, Javier González tira una güira, él lo que hizo fue guardiarlo, o sea, brincó y lo intimidó, cabrón, lo descojonó mentalmente y falló la bola y estaba solo realmente y le faltaba para llegar al block, pero cabrón, el pana está alto, defiende, mete bola, el rebote, los equipos se componen de un corillo, o sea, como que la banca que tú tengas también tú tienes que saber, que se supone que sea bueno también el jugador que tú tienes, tú no tienes un jugador en la banca para que te rellene el equipo, se supone que tú también sepas escoger y decir contra, ya no he ganado con esto, déjame usar a este jugador a ver si me funciona y lo jodo a ellos para este juego sacarlo, aquí no hacen eso, cabrón, que la banca también sea buena y juega con, cabrón, se supone que el del banco sea alguien que tú puedas utilizar en ciertos momentos, que si te viene a meter dos, tres tiros de atrás y después no metes más nada, tú lo sientas, pero te dio ahí, pero viene el otro descansado, cabrón, no hacen eso, quieren usar la misma gente y no sé, cabrón. Cabrón, tú sabes que Condit en el primer en la serie se ganó a Hassan Weissner, en la segunda serie se ganó a Damaico Scocci, en la tercera serie ahora jugó contra el Cobanazo y el otro y le ganó a los, o sea, hay que dárselo, este cabrón se jodió por los centros más fuertes. Y el equipo entró a playoff con récord negativo, cabrón, que creo que lo leí ayer, que eso también es, porque lo están catalogando como un campeonato histórico, digo, es histórico obviamente es la primera vez, pero aparte de que es la primera vez, tuvieron un par de obstáculos en el camino que lo hace que el campeonato se vea más grande y uno de ellos era que entraron con récord negativo, se llevaron al número uno de la liga, al NBA este que fue a All Star seis veces y estaba a centro y más al campeón, te llevaste al campeón también en red. Sin de ver la story, sin de ver la historia. Cabrón, no había break. Qué buena historia, cabrón, te lo juro, yo los voy a jugar y no había break, cabrón, se veía como un equipo ganador y cabrón, yo, cabrón, obviamente aquí eran los míos, pero se veían muy superior. Y te voy a decir más, es más histórico porque los últimos cuatro puntos los metieron los veteranos de mil campañas, Virgo, Carmona y este, Filiberto, el Fili, son parte de este equipo, anuncian que son su, ¿me entiendes?, su retiro, el último season de su retiro y ganan el campeonato y meten los últimos cuatro puntos, cabrón, es como si lo hubieran escrito, es como que si hubieran una energía, ya que, o sea, ya para el último juego yo siento que ya era para ellos porque es lo que tú dices, a Bayamón, no le salía nada. Cabrón, parecía que le habían echado un brujo. Ajá, la energía ya era demasiado. cabrón. Ok, ¿cuán posible es? No, no, pienso que yo voy con la energía de Lendo, porque incluso cuando tú hablabas, cuando nos fuimos para Cuba con Aniel, ver cómo la gente le escribía, toda la vuelta tú decías, ok, esta gente tiene ya otra cosa y por eso yo te dije ayer, cabrón, ustedes van a perder hoy porque se nota, hasta en estos cabrón que están aquí se nota el auto y todo el mundo se nota otra vibra entera del fanaticado a lo que tú siempre sientes de un vaquero que aunque estuvieran perdiendo siempre estaban, ya estaban en esta, era como que diablo, ya, y yo diacho ya, se jodieron, o sea, como que Carolina venía con esa bola en el juego. Yo pienso que lo ganamos de mi lado, el que ganamos allá en Carolina. Como dato curioso, los dos dirigentes son ponseños. Cabrón, sabía que... Cabrón, el de Carolina es de Monse, mira, quiero enseñar algo aquí. ¿Cómo es el nombre? Ya, ya ganó. Carlos. Ya ganó el campeonato también. Yo no sabía ese detalle. Oye. Ay, Dios mío, ¿qué iba a hacer? No, no, cabrones, nosotros íbamos a Carolina desde el 2021 a enseñar la foto. Nosotros íbamos un montón. Ah, tú me enviaste, ¿dónde está esa foto? Te la envié por WhatsApp. Ok. Y no, y más aún, esta es la primera serie a la que el equipo que le iba ganó, cabrón, yo no pegué una, no pegué una en la serie con San Germán, no pegué una en la serie de Guaynabo contra Carolina, en Quebradillas contra Carolina, no gané ni una serie, nada más que esta. Esta fue la única que yo dije, yo creo que gana Carolina después de ver el primer juego que Carolina fue a Bayamón y le ganó ese primer juego. Yo dije, van a ganar y ganaron. Es la única serie. Fíjate, Audi siempre habló bien de Carolina, cabrón. O sea, Audi siempre dijo, como que los vio como un reto. Y cabrón, ¿sabes qué me pasa ayer? Aquí tenemos evidencia que nosotros somos Team Carolina desde el 2021. Miren las camisas, Santurolina. Nosotros éramos mitad carolinense. Uy, ese día después fuimos para la Finkini. ¡Ya rayos! Y mira, ahí está atrás está Mickey Maderas. Claro, ese día estuvo cabrón. Mira, tengo aquí algo que quiero compartir que me lo envió Neftali que estuvo aquí recientemente en un podcast. Ponchame esto aquí, Carliti, por favor. Esto es un evento que se va a estar llevando a cabo el 5 y el 7 de agosto en donde Puerto Rico va a estar compitiendo contra el equipo de la Universidad de Kansas. ¡Guau! Eso está súper gufiado. Esto está bien cool. Esto a mí, ¿verdad? Esto es un anuncio no pagado, pero pienso que si hay fiebre de baloncesto vamos a ver al equipo, entiendo que es la selección jugando contra un equipo de Encido Volley. Entonces, aquí hay otro... Creo que van a cambiar la cancha. ¡Arru! Esto se va a llevar a cabo en el equipo de los ex... de los subcampeones. ¡Guau, cabrón! Vayamos un subcampeón. Pero igual, cabrón, el récord, un ejemplo, lo que dijo Jadiel, que desde que él tiene el equipo... Boleto en tiquetera, boleto en tiquetera. Que cuatro veces, de esas cuatro veces que han llegado a final, tres o no sé si ahora esta es la quinta, no me acuerdo. Como que eres un récord, cabrón. O sea, como que eres un récord desde que él está... Sí, porque yo creo que... Fueron cuatro finales, tres campeonatos, ¿verdad? Tres campeonatos, dos, no me acuerdo. Dos, dos. Dos porque... Como que era, carón, estás dos, dos, de cuatro, ganaste dos, carón. Eso está, hijueputa, como que era, en temporadas llegando a finales y quedando subcampeón, carón. Sí, oye, pero tú dijiste equipo en CAA, pero creo que son los all-stars de Kansas, porque viene Clay Thompson, o sea, son los NBA que estudiaron en Kansas. Que más cabrón todavía porque había a Bolígila ahí. Está Clay Thompson, no, y dice que van para allá. De Andre Aiton. Papi, Eric Gordon, estos son estrellas de renombre, estos no son unos pendejitos, estos son tipos que en la NBA han puesto su marca. Esto está súper cabrón. O sea, ¿verdad? Clay Thompson aquí, Aiton, eso va a estar buenísimo. Claro que hay videos de Clay Thompson jugando por ahí en la... Hay un video en YouTube que está viendo aquel día como que jugadores de NBA contra gente normal, que ellos van y juegan a veces, cabrón. Es imposible. Clay Thompson se ve tan anormal, cabrón, y Kyrie Irving, cabrón, que tú dices, cabrón. Estaría, cabrón, para la... Cacho de estar, hijo de puta, cabrón. Vamos para allá. Felicidades a Carolina demostraron una supremacía total. Me imagino que no me sorprendería ver a esas mismas estrellas el año que viene. Pero tampoco me sorprendería ver a DeMarcus Cousins el año que viene. Ojalá, mano, porque hizo tremendo papel, jugó bien, respetó la liga, nos subió la vuelta. Para mí, en muchos años, yo me atrevería a decir que desde los 90, 90 y piqui, la liga no había estado tan cabrona y hasta como los campeones, la historia que hemos dicho, el... ¿Cómo se llama eso? El libreto, el guión de este año del BCN, está perfecto. Tuvo controversia, tuvo revoluce, tuvo, o sea, una historia cinderela para bajar. Multas con cojones. Multas, cabrón. Multas, tramas. O sea... Miles de dólares en multas. Hacetán. Y yo digo, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes creen que... El BCN vino aquí para quedar, se iba a subir más. Pero ustedes se imaginan quizás a Puerto Rico en algún momento con un equipo de la NBA. Un equipo nada más. Nacho, pero vamos a hacer ese downgrade. No, porque no, no es un downgrade. El BCN va a estar porque en la misma Estados Unidos hay mil ligas que están cabronas y se llenan todas. Pero el equipo estaría acá, cabrón. Mira, ¿qué viene primero, la B o la N? Oh, la B. Ya está. Ahí está. Pues está bien, esa es la contestación. No, pero quedaron igual. Ahora mismo está el... Como que había un Muncher que estaba que querían hacer los gallitos, pero creo que ahora hay como que más equipos... Ahora vienen los... O sea, como que quieren sumar ese que de momento pienso que el BCN vamos a tener un cojón. Los Fly Hoyers también. Este es lo que yo... La discusión que yo tuve en mi mente, porque alguien escribió eso de NBA. Yo pienso que si tú montas un equipo de NBA, cabrón, el mercado que compra boletos para ver juegos de BCN en Puerto Rico son menos de 60.000 personas. Así que tú piensas que le haría un daño... El mercado es súper chiquito. O sea, cabrón, si tú montas un equipo de NBA, o sea, cabrón, la gran amenaza del BCN que es algo... Ah, pues no, pero yo... Ah, hola NBA, ya me convencieron. Ya me convencieron, coño. Y que jugadores piensen a lo mejor en vez de retirarme me puedo ir para el BCN del NBA. Un ejemplo, un jugador que haya alguien así que esté viejito que pensemos que ella en NBA, ¿quién tú crees? Y lebrón, James. Y lebrón diga, H, déjame irme para Bayamón, un ejemplo, porque me da la gana de... O sea, pienso que también puede ser eso, que ya lo estamos viendo en Twitter y par de mierdas que... Jardín está para el BCN. Vencimos. Vencimos. Yo he leído muchos comentarios acerca de esto, no solamente los refuerzos, sino que estos atletas que tienen abuelos boricuas que pueden participar como nacionales o papás boricuas, que le quitan oportunidades a jugadores verdaderamente nacionales. ¿Qué tú crees de eso? Eso, mami, baloncesto, aquí... Es una liga profesional, cabrón. Es una liga profesional. Aquí los que juegan son los que... Los más que juegan son los que se van a ganar en su posición en un roster. Es la que hay. Pues, hermano, pues si ustedes creen que como nativos pues hay que hacer algo que eso es otro cantar y es otro tema brutal que se puede hablar con los coaches. La que viene antes de la liga baloncesto... La puertorriqueña. La puertorriqueña, para eso es para la puertorriqueña. Sí, pero, oye, hay que... Está demostrado que... ¿Cuántos refuerzos por equipo son? Son tres. Dos. Dos, cabrón. Eso no le quita la oportunidad a nadie. Pero que también hay un montón de jugadores nacionales. Es que lo que dicen es como que los que tienen abuelo boricua ya son sangre. Y no son refuerzos. Pero, cabrón, esto es una liga profesional. Esto es un producto. Si se sube el nivel, pues se sube el nivel en las ligas menores para el deseo de querer participar en la BCN. Tienes que jugar tanto mejor. La gente en Puerto Rico no puede hablar de nada, de criticar la obra cuando esto se pegó, cabrón. Porque tenían el BCN por el piso, cabrón. Se pega y ahora se ponen a criticar. Mámense en un bicho todo el mundo, cabrón. Ya que esto se iba creciendo, cabrón se quedó, se mantuvo. Yo de momento me asusté en el primer año y dije, esto está cabrón, pero se va a mantener. Cabrón, y este año hasta un mejor que todos los demás y el próximo promete es el más como para gastar criticando todo. Si en verdad quieren que los boricuas, que los nativos de Verla Verla suban, también tiene que haber una ayuda a esas ligas menores. Tiene que haber, porque hace tiempo no tenemos, como dicen, una camada de jugadores boricuas que estén a ese nivel como lo hemos estado antes. No le hemos dado para el frente, le hemos dado para atrás. Entonces, entre presupuesto, entre los líderes de comunidad, hay una robaera y eso está claro. Eso podemos buscar un día algún coach de pequeñas ligas y todo eso que están hablando de estos problemas que están existiendo, que es la razón por la que no tenemos una camada de jugadores NBA, por decirlo así, como Carlos Arroyo, como el J.P. Hay que pedir chavos en la luz. Eso está cabrón. Y es otro problema, es otro episodio que se puede hablar, pero si se van a quejar de que los nativos, pues aprieten con los nativos para que no pase eso, que haya presupuesto para el training, porque los coaches... Que sigan multando y los chavos de la multa las usen para la Liga de Ojo. El conocimiento de los coaches de Puerto Rico es legit, está aprobado, o sea, no es que aquí no se enseña buen baloncesto, es que está faltando algo ahí. Ahí hay un glitch en la vuelta en el que nosotros hemos dado un pasito para atrás con jugadores nativos como tal. ¿Cuál es la granja? Esto va a ser una pregunta estúpida, yo no sé, ¿sabes? ¿Dónde van los scouts del BCN a buscar talento en Puerto Rico? Me imagino que lo que dijo es que es la puertorriqueña, es la juvenil... Es la guerrilla, es la... Es la enoja, es la universidad. ¿La guerrilla de truco o qué? Ahí a ver quién explota, y dios, le sigo el puto de un queo. No, en las universidades. Yo pensaría yo en las uni, exacto. Sí, en las universidades, lo que es la universidad puertorriqueña. En los torneos colores de esos de... Sub-21, Sub-18, Sub-19, todas esas liguitas, y aquí hay mucha... Aquí se juega mucho baloncetilla, hay buenos coaches, está faltando algo ahí, y yo creo que es la manera de entrenar a los jugadores, o que hay algo ahí. Es cuestión de que te van a decir, mero, te tienes que ir para allá afuera a entrenar. Si tú quieres algo, lucir bien caro, tienes que ir afuera. Cuando... Maybe aquí, si... Un ejemplo, un atleta allá afuera, el atleta lo tratan, yo trabajo en recreación y deporte, y para ese tiempo cuando yo trabajaba estaba Coulson, que eso fue Londres, creo que fue, qué sé yo. Cabrón, y mientras Coulson está allá, que ahora él vende casi mierda, también tiene que trabajar... O sea, los atletas en PR tienen que hacerle ejercicio y trabajar en cualquier otra cosa, cabrón, y a diferencia de otros países que tu sueldo es para que, ok, te vas a despertar a las 6 de la mañana con este coach que te va a entrenar y tú te están desarrollando con un dinero completamente para que tú seas alguien que represente que a última hora se trae chavo al país porque si tenemos atletas que traen medollas de oro, llega dinero, pero aquí no está esa mentalidad, es como que no, cabrón, tú eres atleta, tienes que ir a tu trabajo, cabrón, si trabajas en full locker, vender para el tenis, preocuparte para hacer tu cuota de tenis, para salir a las 6, irte a entrenar, cabrón, para despertarte después al otro día, para después vender tenis, y a veces tienes otro trabajo en otro lado, ir a estudiar, o sea, cabrón, el atleta aquí se tiene que joder mucho más que otros atletas y a veces tú te quitas, cabrón, te quedaste preñado, en verdad, ese es el problema, cabrón, distene, y eso hay que resolverlo porque talento, talento y conocimiento hay, y no solo en baloncesto, y chavos, cabrón, que no se los roban, y chavos, ay, es que se los roban para el carajo, ese es el problema, aquí los de deporte dicen, el deporte aquí nadie le hace caso, pues dan 80 millones y dan 2 millones para no sé qué, pero para la iglesia de FON aparecieron no sé cuántos millones, cabrón, para arreglar una iglesia, cabrón, que para mí no cuesta ni un millón, cabrón, a lo mejor un millón la arreglaba y dieron como 32, cabrón, y no pueden dar lo mismo para los deportistas y un montón de cosas, pero pues, cabrón, nadie, ¿quién pelea eso, cabrón, aquí en PR? El deporte, cabrón, ahora lo vemos, vemos a lo mejor a los mismos jugadores peleando con lo de las prácticas y toda la vuelta y que si el sueldo y lo otro, pero más abajo, cabrón, no hay nadie, o sea, debe haber gente, pero no, no hay como una voz así súper cabrona representando el que, el deporte en PR puede desarrollar, uno, bajar también el maleanteo y un montón de mierda, de cosas, dos, que a lo mejor todo el mundo no quiere hacer el podcastero ahora y YouTube es fácil, o sea, porque si tú ves muchos chamaquitos de momento ganando bien, que es lo que pasa con la música, la gente no quiere ser cantante porque le encanta la música, es porque, ah, vas a poner millonario, yo me puedo hacer millonario ahora, pero si tú ves a ti el chamaquito a lo mejor cobrando bien mientras juegan basquet, un montón de gente se va a querer desarrollar a meterse a jugar basquet, pelota, o lo que sea, pero no pasa, no, estás perdido. Hay una pichadera, hay una pichadera de parte de la gente desde arriba que nos está afectando acá abajo y eso es el ejemplo más, ese es el mejor ejemplo, así que si quieren jugadores nativos, caballos, que no vengan a esto, pues vamos a apretar porque nosotros tenemos el conocimiento y el talento. Mira, hasta cabrón de una full locker que te atienda a Curson, que, mira papi, que ser tú quieres, son rápidas, pero no era Curson que trabajaba en full locker, o sea, no, 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 exacto, no es que Curson trabajaba ahí, pero imagínate, o haciéndote un sandwich de Subway, cabrón, y todo, tú no eres Curson, cabrón. Hay una serie que está en Apple TV que se llama Swagger, que creo que tú lo has mencionado también y sale, hay un, o sea, hay un personaje boricua y le dan un peso bien cabrón, incluso tocan hasta la democracia y sabes, como que, ok, es de Kevin Durant, la serie, es como que ok, no, no, metieron a este boricua aquí por algo está ahí y hay una escena que el jugador va a hacerse un jugo, a un destado comprense un jugo y el que está es un chamaco que era un prospecto cabrón que nunca de la universidad nunca lo cogieron, pues no se sabe por qué y está vendiendo jugo, cabrón, y es como que el chamaquito hasta ahora asustado como que ya lo, espérate, yo le meto cabrón, pero este tipo le metía más cabrón que yo y está vendiendo jugo, ¿qué pasó aquí? Como que se topa con esa vuelta de que ya lo, un Arleta también hija puta, ahora está aquí vendiendo smoothie, cabrón. Esa es la realidad, esa es la realidad, pero ¿sabes qué? Es un buen paso ver las canchas llenas, yo creo que esta temporada se empezaron a llenar más, por lo menos lo que yo vi en Cangrejero, se veía más llenita la cancha, sí, estaba bueno ahí, sentía más eufórica la gente, siempre vayamos, a mí me ha sorprendido porque el público es cabrón, un alboroto cabrón desde el primer canasto. Y lo que ayuda porque Carolina los otros años estaba bien vacía, este año, porque cuando el equipo gana, obviamente el equipo gana, va más gente, Cangrejero estaba ganando también más que otros años, Bayamón siempre ha tenido, o sea, su campeón ha tenido más ganas, ¿entiendes? Sería interesante ver una gráfica de ventas de abonados después de campeonato, después de ganar un campeonato versus después de perder un campeonato. Yo imagino que eso afecta como que cuando ganan los abonados de ganar, pues vendes más. Pero ahora me imagino que si la silla estaba en 500 pesos, la silla para este año va a costar mil y pico, la de abonados. Ah, buen punto. Subieron los costos. Si yo fuera dueño de Carolina, subo los costos de los abonados. Yo si fuera dueño miraría quién ha sido fiel siempre y decir, contra puñeta, voy a dejar por lo menos 20 sillas y enviarle el email y decir, mira, te la voy a dejar el precio siempre y la otra subir de cabrón porque está cabrón que alguien estuvo desde cero y de momento le subas el precio. Eso debería ser así, estoy totalmente de acuerdo, coño, porque tú eres de los míos personal, tú llevas confiando en mis 5 o 6 años cuando estábamos perdiendo. Estábamos perdiendo y tú estabas ahí sentado y la silla costaba eso, puede costar lo mismo porque tú la tenías a ese precio. Como yo en los cangrejeros. Es literal. Si ganan los cangrejeros. Yo veía a Carolina jugando y yo decía, Santuza está tan lejos de este nivel de baloncesto, cabrón. No, no estaban tan lejos este año, chen. En verdad tuvieron sus momentos que se veían contendidos. La bola a Waters y eso se veía una seguridad de él o que yo voy a penetrar o la bola es pa' ti, canto de cabrón y cabrón, la bola terminaba en el fucking canasto. Sabían dónde estaban, cabrón. Pero él se desesperaba a veces y hacía a veces tres errores corridos. Y se parla de tenovelcito. Eso es lo único que tiene que mejorar, cabrón, porque hay veces que se quiere quedar con la bola un montón de rato y hace unos errorcitos. Cabrón, mejora eso y ya cabrón, en verdad ese equipo da miedo para el año que viene se quedan igual. Cabrón, el problema de Carolina es ese. Por ejemplo, Tremón empieza a hacer lo que era, pero tienes a tres más, cabrón, que saben su rol y dicen, diablo, este está fallando, hay que ponerlo nosotros los cojones y me empiezan a meter la bola, cabrón, ¿sabes? O los demás fallan y de momento Tremón le está a un fall metiéndola de media cancha, cabrón. A lo ocurre, papi, ¿tuviste el bombazo que metió de Curry que fue Fable y no se lo cantaron? Ayer metió otro también como dos que este cabrón apretó. ¿Quién, quién? Cruz, Cruz, pero el otro, no yo más. Yo creo que son hermanos, no vas a verlo. Sí, Cruz metió cojones al último porque empezó a ayudar a Waters porque, ¿qué pasa? Se empezaron a dar cuenta a Waters hay que jugarlo físico para sacarlo y Mojica lo tenía en un momento que entre Mojica y Angelito de momento se le metieron como dicen under your skin ya acabó con el que era de recibo se me olvida el nombre Javi, Javi Javi también lo tenía en una como que lo tenían cabronado como que le estaba jugando físico pues cabrón pues hay que hacer hay que darle le juegan físico y se encojona el pana ¿qué pensaste? Cacho cabrón no lo pueden tocar no lo toques yo hubo un momento que me quité de ver el juego pero me imagino que tú lo viste completo lamentablemente ¿qué pensaste cuando la fanaticada de Bayamón quedando dos minutos y pico dicen vamos a empezar la guinda pues cabrón eso es algo que pasa en todos lados yo no lo culo porque pienso que yo quizá hubiera dicho yo me hubiese ido cabrón por o en verdad me da igual pudiera haber visto la celebración de Carolina a mí no me jode tanto eso hay fanáticos que están encojonados cabrón y pues antes de tirar un bueno que vi como que eran vasos tirándose eso es normal cabrón que a diferencia de otros años no vi tanta lata volar eso me gustó bastante porque cabrón vaya muy bien es que se habían ido sí por eso este año por lo menos en vez de tirar lata decidieron irse antes pero cabrón eso es algo que pasa en todas las canchas es un poco fucked up porque estás como que quitándote de tu equipo yo me hubiese quedado como dije pero pues cabrón no se puede hacer mucho ahí es que a mí lo que me sorprendió fue que en un momento de usted se pegaron por ocho en ese guardel ahí y había gente ya yendo si es como que cabrón pero nada que apretaron lo que pasa es que después vino a Cruz metió un tri pero se llegaron a pegar por ocho cabrón y mientras nos estábamos pegando por ocho mirabas a parte del público y nos estaban hypeando tampoco ya se habían rendido y ya se habían quitado y ese era el momento cuando en ese momento que llegaron a ocho ese era el momento de que los vaqueros que el tipo tenía que coger el micrófono o más cabrón en una pusieron y él estaba así si no y en una también antes de antes no sé si fue antes o maybe latigo también en una hypeando y había gente aplaudiendo que se yo pero uno sabe como es la cancha Bayamón y tú escuchabas en el televisor y no era la misma energía de cabrón se habían rendido el jugador siempre se alimenta de eso en Bayamón roncan de eso estás perdiendo estás ahí tratando porque a Mojica hay que dar cabrón Mojica se veía es el único que no se veía y de momento tu gente tampoco te grita cabrón no hay break para ganar está cabrón Mojica bajándose ahí cabrón el más viejo del equipo va para sus 40 años creo que tiene 38 39 son veteranos cabrón que ya siendo realista no le quedan tantísimos años en el BCN y está ahí cabrón sudando por su equipo y su equipo cabrón en un momento yo los vi también ya quitados cabrón y era como que esto no es energía de finales aunque tú vayas a perder obviamente si va por 20 y quedan 2 minutos pues ya no hay mucho que hacer pero no es lo mismo que de momento vaya por 8 y como que era los veas desganados cuando My Scott seguía metiendo la bola pues cabrón Montagardiado no sé haz algo aunque Galdiado la seguía metiendo pero pues en verdad el pano no fallaba no hay break sus lasers cabrón ajustes que debería ser el equipo de Bayamón para el año que viene está mejor 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 la banca no sé si yo pienso que la banca y ya pienso cabrón yo no sé Nelson Sabra Mal o los General Man y whatever pero yo pienso que ya es momento de hacer un ajustito en el Starting Five ellos lo que les ha funcionado es que pues nos han cambiado su núcleo con lo que ellos roncan también como que papi aquí somos los mismos pero cabrón de momento tienes una peleita con Benito en cancha te afecta el juego estás sentando al otro metiste a Thompson porque este año Thompson pues se hizo estelar yo pienso que ya cabrón mejorar la banca 100% la banca está flojita en la realidad este cabrón ponga a Juan a jugar aunque sea cinco minutos ve por lo menos cómo le va en cancha no lo usa nadie cabrón no lo están ni poniendo y obviamente ese es el chiste ah tú ni juegas pero cabrón como que es más a principio de temporada por los diez minutitos que juegue mire vamos a ver cómo funciona este pana si ves que no hay resultado pues se queda sentado pero no lo tengas ahí también cogiendo polvo toda la temporada cabrón porque no hace sentido o sea no se cambia también obviamente yo prefiero que jueguen este ahí sentado y que cobre pero que parte de ser jugador es si te puse diez minutos o diez juegos y no funciona tengo que cambiar ese espacio pero que darle la oportunidad que se pruebe bueno ajá eso es la banca y el equipo eso es lo que no entiendo es como que yo tengo doce jugadores ahí uso los mismos cinco y dos más y ya y los demás que estén ahí cogiendo espacio yo pienso que no en vez de yo pienso que lo que hace un equipo cabrón es tener a tus cinco cabrones y que la banca también tenga unas cositas ahí que guardar que tú digas si ponen a este joder se va a descansar este y me viene otro que me jode eso yo pienso que es el truco yo pudiera entender un ejemplo el rookie de vaquero que hoy voy es pana mío yo se los confirmé en un juego cariño que esa fue una historia graciosa yo estudié con él en la high y un juego de cangrejeros que fuimos yo no me acuerdo quién fue que me acompañó le dije él es pana mío él es pana mío y cuando voy a saludarlo me se vieron y yo pero después lo encontré en eco cabrón y se lo conté pero un ejemplo él es rookie de este año y le dieron sus minutitos pero un ejemplo un Owen que lleva no sé ya cuánto con los vaqueros que todavía lo estás viendo sentado y ahí es como que pero no me hace sentido porque si fuera de primer año pues uno lo entiende coño este cabrón esto es un rookie tienes que joderte pero él lleva más de tres años ya y seguimos viendo el mismo patrón de estar en la banca sentado y cabrón encojonar a los referees gritándole y sumando puño a los fanáticos pero pues no la voy a bajar pero nada anyway cabrón meterle al banco y pienso que ya es un momento de joder un poco con el roster Cofill y de cambiar el logo del medio que diga vaquero por favor oye yo entiendo que hayan dado millones pero cabrón pon el logo abajo ok mira un ejemplo si Goya hizo un contrato multimillonario de estar en el medio cabrón ponle vaquero y ponle abajo Goya o ponle en el sombrero del vaquero o ponle Goya haz lo que tú quieras pero pon el logo Bayamón ahí está en el uniforme lo puedes poner en los canastos los dos de acá o sea creo que no afecta poner el logo de vaquero en el medio y que Goya esté por toda la cancha si te da la gana entre medio de la línea de tres así que diga Goya es gigante lo que tú quieras pon una lata si quieres cabrón de habichuelas rosadas pero cabrón ya es tiempo de cambiar sí cabrón la bola ah cabrón sin número de cosas que puede hacer con Goya pero ya es momento de poner ese logo en el medio cabrón como en los tiempos de antes el endox ajustes que debería hacer Bayamón yo entiendo que no tiene que ser ahí una total reconstrucción pero sí lo mismo en el roster buscar otras piecitas que no funcionaron este año pero tú sabes qué es lo que tú dijiste Chen eso del noise hubo hubo mucho revolú en el equipo y no se veían tan unidos como se han visto en los últimos años es la verdad o sea tú ves a Carolina y se notaba que todos eran panas cabrón estaban unos jugando con el otro Bayamón ya se veía como un equipo como cuando tú ya estás medio cansado como que otra vez y jugadores que jugaron bien piden más dinero por decirlo en palabras acá se veían medio enchuleteados es la realidad y eso pasa eso no es nada que eso pasa en los equipos de campeones especialmente cuando están buscando un repeat o un repeat más todavía le está pasando eso para cambiar eso tiene que venir alguien con un aire fresco que le dé un aire fresco a ese locker room LeBron James todo era una señal estaba viendo su nuevo equipo cabrón tengo una historia bien loca que mami me dice ayer este Sabá que es súper cabrón en verdad le está metiendo bien cabrón pero mami me dice ¿cómo se llama? mami me los otros días yo estoy en un lado y yo no le podía resolver y mami me dice mira que choqué a alguien y no sé qué carajo y mami yo no podía resolver y yo mami no puedo yo estaba bien lejos a mí me llega la tiempo y qué sé yo y mami sale ayer le están hablando y dicen mami me dice con eso es porque yo choqué y fue decente sí mami me dijo no súper buena gente parece que fue una estupidez creo que mami estaba en una cita médica parece que van al mismo doctor o algo no sé y fue parece que un roso o algo y yo me sentía mal y yo mami yo no puedo ahora mismo no puedo resolver o sea yo estoy bien lejos yo no me acuerdo si yo estaba por allá por agua no me acuerdo donde yo estaba que no podía resolver en un lado yo no podía wow cabrón la mamá de Coffee Choco con Javi Sabat cabrón tú que dijiste es lo primero que le dieron pues quítate chamaca cabrón eso iba a decir desde Boquerón desde Boquerón vamos a que no miente cabrón eso mismo era lo que iba a decir porque tú dices fue decente y me puse a pensar cabrón pero cómo sería Sabat encojonado con esa voz ahí del BCN eh a diablo Javi Sabat hizo un gran trabajo una gran temporada emocionado por lo que viene la temporada que viene eh cangrejeros ahí eh Jeremías el año que viene perdimos perdimos este año son el equipo es un campeón hay honra en eso también no no super cool cabrón llegamos a finales o sea este pero felicidad a Carolina cabrón en verdad se merecen ese campeonato es el primero que bueno presencial eso también cabrón como fanático de la liga que somos todos y ver ese primer campeonato de una franquicia eso está gufiado eh fuck you Paul y eso es todo redes sociales Jeremías Twitter Instagram TikTok Gallinbello Elendox Elendox E-L-E-N-D-O-U-X en toda en TikTok Instagram Facebook YouTube Kofi todas mis redes son Rialengo Rialengo Noven Twitter y domingo 30 de julio del Mundo Palledra para que prueben mi trago y el Lamborghini así que nos vemos allá sígueme en todas las redes hacia la Echentira yo los quiero y nos vemos hasta la próxima ¡Socorillo! ¡Socorillo! Y y y y y y y y Gracias.